...muy pero muy grande, importante, es un terreno que tiene prácticamente una hectárea, el cual se han realizado algunas pintadas sin la pertinente autorización en cuanto al marco de la campaña política. Y lo que más preocupa, ¿no?, es que se ha pasado la motoniveladora, la máquina para arreglar las calles, Ángel Casanelo, y todo lo que quedó de sobrante y basura que se levantó, lo amontonaron en la esquina de su terreno, como podemos ver en imágenes, aquellos que nos siguen a través de la aplicación AIRE TV, estamos con Javier. Javier, buenas tardes, bueno, ¿le han pintado las paredes de su propiedad sin ningún tipo de autorización en cuanto a campaña política? Sí, buenas tardes. Primero, quiero decir que un avasallamiento a mi propiedad privada, acá han venido, son, yo diría que no tienen vergüenza, porque si tuvieran vergüenza no pueden hacer un letrero como el que hicieron, con toda la mugre que hay acá, perros muertos, gatos muertos, acá la municipalidad se ocupa del medio ambiente, y esto va contra el medio ambiente, esto es un desastre. Y esta propaganda, primero y principal, nadie me habló pidiéndome autorización para hacer este letrero, que hicieron dos letreros en mi tapial. Y segundo, esta calle, esta mugre que hay acá, yo la reclamé a la municipalidad, al 0800-777-5000, cinco veces, y hay una que fui personalmente, si no me equivoco, el número de reclamos es 27.825. Esto es un desastre. Mandan un motoniveladorista que no sabe ni manejar la moto, porque vino, limpió la calle, y tiró toda la tierra que sobraba, como dijo acá el periodista, y junto con la mugre que había, y la montonó y tapó toda la cuneta, o sea que si acá llega a llover, acá se inunda dos o tres manzanas de barrio Los Hornos, porque tapó toda la cuneta. Con la foto se pueden poder comprobar que lo que le estoy diciendo es realidad. Aparte le quiero decir algo, yo esta calle, desde Casanelo, desde Peñalosa, San José, la pavimenté en el año 97, con el culio de mi propiedad. Entonces la tuve manteniendo hasta el 2005. En el 2005 ya no la pude mantener más. Entonces el año pasado fui a hablar justamente con este señor que está ahora como candidato a concejal, que está acá, el señor Carlos Pereira en el Tapial, y me prometió, tres veces fui a hablar, me prometió que en tres o cuatro semanas me iba a solucionar el problema. Hasta el día de hoy no lo arregló. Hoy es una calle de tierra que anteriormente era una calle pavimentada y se la pueden preguntar a todos los vecinos que la hice con peculio mío, propio. Javier, muchísimas gracias. Bueno, su reclamo está realizado, está hecho, planteado, ¿no? Esto, José, primero, las pintadas sin la correspondiente autorización en una propiedad privada. Tengo entendido que esto no está permitido. Dentro de las irregularidades que muchas veces se ven en campaña de cosas que están prohibidas y se terminan haciendo, esta es una. Y lo otro que preocupa mucho, como lo decía Javier recién, es que se amontonó cuando pasó la motoniveladora todo este basural, requechos que han quedado de escombro, algo de tierra, ramas sobre la cuneta, un lugar donde hay desagüe, que además interrumpe bastante el libre acceso que había en este lugar a la vereda que tiene más de 100 metros correctamente realizada, ¿no? Con cemento, para que la gente pueda circular de una buena manera. El reclamo está planteado, ¿no? Como podemos ver, desagües, pluviales tapados por esta basura y lo que ha quedado, ¿no? De lo que pasó la motoniveladora reparando un poco la calle. Lamentable, Nacho, ¿eh? Ahí veíamos las imágenes que traías. Lamentable, ¿eh? Un desastre, absolutamente. ¿Cuánta desidia? ¿Qué falta de respeto? Bueno, increíble lo que contaba recién el testimonio, así el vecino del norte de la ciudad.